Y la Federación Candaluza de Natación sigue trabajando de forma constante buscando la normalidad en la práctica del waterpolo base. Del club waterpolo de Malgés Algeciras han sido convocados dos jugadores en categoría masculina que son Guillermo Martínez y en categoría femenina Miriam Sanz. Desde el grupo se han expresado las monstras de alegría para que los jóvenes jugadores canteranos lleguen a formar parte algún día del primer equipo.